Culturizando presenta La mujer que predijo el ataque del caballo de Troya, pero nadie le creyó. Mitología La hija del rey de Troya había nacido con un don muy especial. Junto a su hermano gemelo, Eleno, ambos tenían el poder de ver el futuro. Cassandra era admirada por el pueblo por su enigmático poder, su belleza y su inteligencia. Lo que muchos no sabían era que se le hacía extremadamente difícil dominar sus visiones y que su vida se estaba convirtiendo en un verdadero infierno. La joven tenía una lista interminable de pretendientes que, seducidos por su belleza y por sus misteriosos talentos, se peleaban por su amor, pero ella no solía prestarles atención. Sin embargo, la vida de Cassandra cambió cuando el dios Apolo se fijó en sus encantos. Apolo, conocido por ser el dios de la belleza, el fuego solar y las artes, se había enamorado perdidamente de los talentos de Cassandra. Sus poderes adivinatorios parecían fascinarle y decidió apostar por su amor. Así, Apolo le ofreció un trato. Le enseñaría a dominar sus poderes y a usarlos a su favor a cambio de su amor eterno y absoluto. Cassandra aceptó desesperada y juntos emprendieron un viaje de descubrimientos psíquicos. Cassandra aprendía rápidamente, cada día mejoraba más sus técnicas y se sentía mucho mejor consigo misma. Pasó de estar continuamente perturbada por sus visiones a transformarse en una joven segura de sí misma, algo que la hacía más atractiva e irresistible para Apolo. Aunque el trato del dios había sido claro desde el comienzo, Cassandra se había arrepentido y, al momento de cumplir con su parte, se negó rotundamente. El dios se enfureció como nunca antes lo había hecho y la maldijo. A partir de este momento, todas tus profecías serán ciertas, pero absolutamente nadie las creerá. Serás considerada la loca del pueblo. Y así fue. Nadie creyó en las palabras de Cassandra y todos pensaron que había perdido la razón. Esto la lastimó y casi la condujo al borde del abismo, gritando desesperadamente a las personas todo tipo de malas noticias. En una de sus visiones, Cassandra vio como varios soldados entraban en un inmenso caballo de madera. Había descubierto la estrategia más famosa de toda la antigua Grecia, el caballo de Troya. Como era de esperarse, nadie le creyó. Solo imaginar un caballo de madera con soldados adentro parecía totalmente absurdo. Lo que nadie se imaginó era que Cassandra decía la verdad y que la historia pudo ser distinta si todos le hubieran hecho caso a sus advertencias. Culturizando.com. Alimenta tu mente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.